¡Corincia! ¿Quién es el torcedor de Palmeiras? ¿Es de Palmeiras? ¡Corincia! 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 Mira amigo, ¿cuál es su nombre? Miguel 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 Mira Miguel Yo tengo aquí un corazón que voy a dejar aquí y otro corazón que voy a dejar aquí aquí se encuentra una varilla mágica aquí tengo una varilla mágica aquí tengo una varilla mágica y vamos a pasar una cosa ¿Se enciérgala? ¿Este corazón? ¡Sí! ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? ¡Sí! Ahí este corazón vamos a poner el nombre este corazón se va a llamar ¡Bajo! 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 Y este corazón se va a llamar Almudena ¡Almudena! ¿Qué daba que? Alcudena ¡Oh! ¡Más de WILLIAM! ¡¿Cómo se llama ese? Paco ¡Paco! ¡Paco! Y ese, Almudena ¿cómo llamá ese? ¡Paco! ¡Almudena! ¡Paco! ¡Almudena! ¡Paco! 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 ¡Ah! ¿Cuál costa más vos es? ¿De Paco o de Almudena? De Paco Estira tu mano así Amigo, Miguel, pon la mano así Porque él costó más de Paco Entonces, vamos a pegar a Paco Y vamos a poner aquí en la mano de Miguel Miguel, bien fechada ahí Bien fechada ahí Y yo voy a pegar a Almudena Y pongo aquí en mi Amado Y ahora Almudena y Paco Quieren estar juntos May la distancia es muy tu lópez Pero con el poder de la mágica Un, dos, tres Aquí desapareció Y al lado ¡Ae! ¡Ae! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Un traje libre! ¡Un aplauso más fuerte para Miguel! ¡Aa! 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 ¡Aa!